¡Gracias! Espalda cargada, cuello gordo, santa calva, gotas de sangre reseca de no saberse afeitar. Acompañado de un ángel sin alas, de los que marchan cansinos a ritmo de tambor de tripa agrio, por calles de saldo, por plazas de lástima. Ese día, el fuego de los infiernos decidió apaciguarse por un rato, para no llamar mucho la atención, temeroso de que aquello fuese un aviso de su fin. Esa noche, la luna cuadrada y blanca, silenciadora, vacía, fuente única de luz en la vigilia despiadada, quedó eclipsada de bienes y calórico resplandor. Y a la mañana siguiente, el ángel echó a andar, sin ritmo que seguir, con paso gozosamente deslavazado. Y ya en la calle, rebuscó en el contenedor de su memoria, una canción para su dicha, un compás donde olvidar. Amén. Amén. Amén.